a ver si pinto esto que vaya en marbón porque la pared es de madera y no los encuentro el mismo tono no he encontrado marrones pero clarito y queda fatal vamos a hacer un invento a ver qué tal estoy haciendo con una lija de 800 para intentar de que no salga hebras del plástico y la imprimación que dé porque acaba muy bien y 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 voy a traer un cachito de cartón o bien una madera y ahora lo enseño a dar la aclimación vamos a ver si lo pintamos un poquito preparado esto y y esto como tiene estas patillas queda de vicio y 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 ya mañana pues lo pinto con este que es el que he encontrado un poco así oscuro lo que he hecho aquí va a pañar ya